Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Faleció el periodista y editor Hugo Montero, cofundador del proyecto Sudes, tenía 44 años y fue consecuencia de insuficiencias cardíacas, según informaron en una emotiva carta a sus colegas de la editorial que codirigía hace más de 15 años. El periodista y editor Hugo Montero, cofundador de la revista y la editorial Sudestada, falleció hoy a la madrugada a los 44 años, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Según informaron con una emotiva carta de despedida a sus colegas del proyecto independiente, que codirigía desde hace más de 15 años. Montero nació en diciembre de 1996, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, como licenciado en periodismo, fue editor de la revista Nómada y más tarde, junto con Walter Marini e Ignacio Portela, fundó dicha revista. Además, publicó algunos libros. En las redes sociales, colegas, autores y lectores lamentaron su pérdida, mientras que el posteo con el anuncio de su fallecimiento recibió una enorme cantidad de respuestas en las que destacaban su compromiso, su aporte al mundo editorial y su trabajo periodístico.